... Señor Gobernador, usted paga salarios en negro. No garantiza la estabilidad laboral de 80.000 docentes. Usted descuenta salarios ilegalmente. ¿Hasta dónde quiere llegar? ... Les digo que como militante, como secretario general, como miembro de la comisión directiva, ustedes nos hacen sentir muy bien. Es muy lindo ser dirigente de este sindicato. Lo que pasa es que la convocatoria paritaria no es la paritaria que nosotros queremos. Nosotros tuvimos una anticipación el día jueves y ahí quedó demostrado que todas las discusiones que se habían hecho el 26 de febrero, la última paritaria, en donde el gobierno de la provincia no había dicho nada y el que calla otorga, ante el pedido de nosotros y después de los demás sindicatos, de la apertura paritaria en el segundo semestre de este año, eso significaba que tenía que haber apertura salarial, salarial, de condiciones laborales también, que tenía que ver con la titularización y que iba a terminar 15 días después del 26 de marzo. A los 15 días tenía que haber una resolución definitiva para la titularización de los compañeros. Bueno, lo que hemos conseguido es la titularización, que no es poco, de los cargos de base. Y la titularización de los compañeros de FP y por primera vez, después de mucho tiempo, la titularización de los cargos de base de superior. Pero no hemos conseguido la titularización de los jerárquicos porque la verdad que no nos acompañó ninguna organización sindical. La mezquindad, la visión mínima, la visión contraria a los intereses de los compañeros, ha hecho que estos dirigentes han jugado en el mismo equipo del gobierno de la provincia, en el mismo equipo de Oporto, en contra de los trabajadores. Se está haciendo el diario El Día de la Plata. Creció 39% la recaudación de impuestos bonaerenses. Esto quiere decir que son ingresos genuinos, que no le tiene que pedir al gobierno nacional, que hay dinero y que no quieren pagar porque no quieren. Y acá abajo, en la misma hoja, dice, médicos se suman al reclamo para reabrir discusión salarial de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que todos los sectores de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, no damos veas con este salario. Es decir, compañeros, no podemos bajar los brazos. Tenemos que tener presente este fuego y meterle mucha leña. Tenemos que hablar con todos los compañeros y convencerlos que hay dinero y aquellos dirigentes que dicen que no quieren hacer conflicto porque no quieren influir en las elecciones. Nosotros les decimos, estamos con este modelo, pero queremos que este modelo no llegue a los trabajadores. Queremos que este modelo llegue definitivamente al reparto de la riqueza, porque si no, si no, no lo siguen. Compañeros, tenemos que trabajar el paro del 28. Tiene que ser más exitoso que el 5 de septiembre, porque las demás organizaciones sindicales no la van a alentar, pero no la van a desalentar porque ya no la pueden desalentar, porque quedan ridículos y van a quedar como traidores ante la lucha nuestra, porque la lucha de Ludogua hoy es la lucha de los docentes. No tiene nombre y apellido, es la lucha de todos. ¡Viva Ludogua! ¡Viva nuestra lucha! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar porque va a ser inexorable, compañeros! ¡Vamos a arrastrar a todas las otras organizaciones sindicales a la lucha, porque no les queda el camino! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo muy grande! ¡Vamos a ganar! 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 Gracias.